Ya salieron los millones de ¿Por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto? Las editoriales no se llevaron 100 millones de pesos, ni 500 millones de pesos, sino 1.500 millones de pesos. Y Editorial Santillana era el que más se llevaba de la edición de libros, 281.9 millones de pesos. Editorial Santillana pertenece a Grupo Prisa. Y el negocio de Santillana aporta a Grupo Prisa más del 60% de sus ingresos totales. Santillana, Grupo Prisa. Y Grupo Prisa junto con TV Azteca llegaron a un acuerdo comercial para comercializar publicidad. Ahora ya sabes por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto con educación comunista. Porque quien perdió negocios millonarios es el principal aportador de uno de los socios de TV Azteca. Y con la decisión de que ahora la Secretaría de Educación Pública va a imprimir los libros, pues se van a ahorrar 1.500 millones de pesos por año. ¿O de verdad creías que un grupo de ricos que tiene a sus hijos en la escuela privada está preocupado por los tuyos en la escuela pública? A mí me gustaría subrayar, Dani, antes de cualquier otra cosa, que el contexto en el que estamos es uno en el que antes de este sexenio, la industria editorial privada estaba a cargo de la producción de los libros de texto. Y eso les redituaba más o menos la mitad de sus ganancias. Y el hecho de que ahora sea la propia Conalitec la que se encargue de la producción y la distribución de los libros está afectando intereses económicos muy grandes y muy particulares. Y es por eso que vemos a las grandes televisoras como consorcios grandísimos involucrados en una guerra de desinformación al respecto de los libros. Para el ciclo escolar 2023-2024, llegarán a las aulas de educación básica más de 100 millones de libros de texto gratuito. Con ello, el gobierno mexicano no solo retoma las riendas de los contenidos, sino que deja fuera de la jugada a un grupo de editoriales que durante años monopolizaron la impresión de libros, un negocio tan redituable como 1.500 millones de pesos anuales. Se trata de SM Ediciones, Ediciones Castillo, Editorial Santillana y Editorial Trillas, quienes literalmente se han quedado sin una mina de oro, pues ahora los producirán la SEP a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. El negocio de las editoriales representaba más de 350 títulos y más de 37 millones de ejemplares. Según datos oficiales a los que Canal 14 tuvo acceso, solo durante 2022 Editorial Santillana obtuvo por parte de la Conalitec 281 millones de pesos por la compra de libros, SM de Ediciones, 197 millones, Editorial Trillas, 120 millones de pesos y Ediciones Castillo, 28 millones de pesos. Durante los años 2020 y 2021, Editorial Santillana obtuvo contratos por 157 millones y 249 millones de pesos respectivamente, mientras que Ediciones Castillo vendió 153 millones y 255 millones de pesos, SM de Ediciones, 140 millones y 185 millones de pesos y Editorial Trillas, 82 millones y 120 millones de pesos respectivamente. Recursos que con la decisión de la SEP de producir directamente los libros, no llegarán a los bolsillos privados. Apenas en junio pasado, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana hizo llegar a la SEP un oficio solicitando establecer fechas para la adquisición y distribución de los libros de secundaria. La carta fue firmada por su presidente, Hugo Andrés Cetzer Leche, y el presidente del Comité de Libros y Contenidos Educativos, Fernando Revilla Gavari, quien además es el Director General de SM de Ediciones, una de las empresas mayormente beneficiada por la impresión de libros de texto gratuito. SM de Ediciones suma 119 contratos que en conjunto representan más de 693 millones de pesos en distintos ejercicios. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los contratos más grandes, se lo llevó a Editorial Santillana por 132 millones de pesos por 66 títulos. También se documentó otro por 849 millones de pesos. En ese periodo, Richmond Publishing, una marca de Santillana, recibió 71 adjudicaciones de Conalitec por un total de 239 millones de pesos. También en ese sexenio, Grupo Editorial Holtspring, con sede en Alemania, se adjudicó cerca de 800 millones de pesos a través de sus empresas mexicanas. Macmillan Publishers obtuvo 89 contratos por 242 millones de pesos y Ediciones Castillo 126 por 598 millones de pesos. Para esta ocasión, la decisión de la SEP de impulsar los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana no solo implicó un nuevo enfoque en la educación en México, sino que trastocó los intereses de las empresas editoriales que ya no venderán millones de libros a través del gobierno. Fabiola Solano, Canal 14. Es un asunto serio porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Otro video de un medio de desinformación que ya no recibe Chayote y en venganza llenan de mentiras a quienes todavía los ven y los escuchan. Lo que se me hace increíble es que todavía haya gente que les crea. Analicemos, ¿qué periódicos son? Periódicos cuyos dueños y colaboradores están muy resentidos con el presidente porque ya no les da Chayote y que ahora reciben dinero de grupos poderosos. Mentira que les importan los niños. Lo que quieren es regresar a modelos anteriores para poder seguir teniendo el control de la educación. Que están llenos de ideología para meter ideas políticas en la cabeza de los niños, o sea, adoctrinar a los niños. Pero de lo que se ha hablado muy poco y que es gravísimo es que quitaron el libro de matemáticas. No estoy exagerando. Ya no hay libro de matemáticas. La educación en México siempre, siempre ha correspondido a corrientes ideológicas de la gente que está en el poder. ¿Qué pasaba con las propuestas anteriores y con los libros anteriores? En muchos casos le quitaban al maestro la autonomía y la responsabilidad de pensar. Le decían qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacerlo. Tú podías no planear y simplemente decirle al alumno que abriera el libro en tal página y órale a responder. Y los alumnos se convertían en llena libros. Y esto les está cayendo de peso a algunos maestros porque muchos maestros no saben trabajar por proyectos. Trabajar por proyectos implica que los profesionales de la educación y escuchen la palabra los profesionales de la educación diseñemos un trabajo que le permita al estudiante no sólo acceder al conocimiento, no sólo aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, sino que además le permita utilizar todo eso como una herramienta para resolver problemas de la vida diaria. Vamos, que el aprender raíz cuadrada tenga un sentido para el alumno. Yo nunca entendí para qué me enseñaron a resolver raíz cuadrada, se los digo. ¿Y por qué trabajar por proyectos? Porque así es la vida laboral. Hasta el día de hoy seguimos generando incompetentes para la vida laboral. Gente que no sabe resolver problemas, gente que no sabe trabajar en equipo, gente que no se conoce ni a sí misma, gente que sólo estudió para aprobar exámenes. Como ya les platicé anteriormente, hasta este momento la educación en México ha tenido como objetivo principal generar personas obedientes, gente domesticada que ceda el control de su cuerpo a otros. ¿Lo dudas? Hasta para ir al baño los niños tienen que pedir permiso. Gente que sólo se limite a seguir instrucciones, como sucedía anteriormente con los libros de texto. Además de una bola de locuras como las maquetas que los quieren poner a hacer. Sí, en los libros de quinto año de primaria viene un proyecto en donde se les pide a los alumnos que hagan una maqueta con todos los órganos sexuales masculinos y también se les pide que simulen una eyaculación. De igual manera se pide que hagan otra maqueta con los órganos sexuales femeninos y se les pide que simulen una menstruación. Y yo les pregunto ¿en dónde está lo malo? Porque los niños en quinto año tienen más o menos entre 10, 11 y algunos hasta 12 años. ¿Y qué creen? Muchos ya pasaron por eso y mi pregunta es ¿quién les explicó sobre el tema? Es más, te pregunto a ti que estás viendo este video ¿a qué edad te llegó tu primera menstruación? ¿Alguien te explicó lo que estaba sucediendo? ¿Alguien te explicó lo que sucedía en tu cuerpo y lo que estaba pasando en tu mente y en tus emociones? Y si eres hombre ¿recuerdas a qué edad tuviste tu primera eyaculación? ¿Alguien te explicó lo que te estaba pasando? ¿Recuerdas a qué edad tuviste tu primera erección? ¿Alguien te acompañó en el proceso? ¿Cómo te sentiste con esas reacciones de tu cuerpo? Porque efectivamente en todos estos años se supone que los padres deberían abordar esos temas con sus hijos ¿Pero qué está pasando? No lo están haciendo y tan no lo están haciendo que muchas niñas y niños a los 12 años ya están embarazados que muchos niños y niñas no han llegado ni a los 10 años cuando ya vivieron un abuso y ahora chicas yo les pregunto ¿de verdad conocen su cuerpo? Porque son muchos los casos de señoras mayores con las que he convivido y con las que he trabajado que no conocen su cuerpo se van de este mundo sin haber hecho suyo sin haber conocido el cuerpo en el que habitaban ¿Alguna vez has dejado de sentir vergüenza por esas partes valiosísimas de tu cuerpo? Aquí el problema pueden ser los prejuicios y los tabúes de los mismos maestros porque a mí me tocó ver que en escuelas religiosas engrapaban los libros en las partes donde se abordaban los temas de la anatomía de los cuerpos femeninos y masculinos Ahora ¿Qué creen papás? ¿Eso lo van a vivir sus hijos? ¿Sí o sí? ¿No crees que es mejor que aprendan cómo funciona su cuerpo antes de que los malinformen amigos malintencionados o la internet o un depredador?